2 y 3 Coronavirus Informativos Toma 1 Anuki Bessia En los 80 Hola a todos, buenos días Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Con Coronavirus Informativos Antes de empezar Os queremos mandar muchos saludos Desde aquí, desde Málaga A toda mi familia De Canarias, de Madrid y de Málaga Sobre todo a las primitas Chloe, Victoria Valeria, que ella misma viene Y a Sofía Vamos a empezar ya con los Pedro Sánchez Ha declarado A las 12 en punto Desde el Palacio de la Moncloa Que esto se prolongará 15 días más Entonces lo siento mucho En la previsión Y a los que iban a hacer la comunión Y muchísimas gracias a los médicos Y a los supermercados Y también Que no se nos olvides A los policías Vamos a empezar Desde el principio ¿Qué es el Coronavirus? El Coronavirus También llamado COVID-19 Es una amplia familia De virus Que puede causar Diversas Afecciones Estas infecciones Suelen causar Fiebre y síntomas respiratorios Tos Tos o dificultad Para respirar En los casos más graves Puede causar neumonía O incluso la muerte Muchas gracias Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!